Vale chicos, voy a hablar muy bien para resumirlo todo En la descripción tiene toda la información Toda la información y este video Más que todo lo hago por dejarles un gran mensaje Y la canción es muy hermosa El video en sí también, así que voy a poner el video Más un gran pideafondo Nada más para editarlo, pero yo me ceñiría Viendo el pequeñito video Pero todo lo más ya crean ustedes O sea, si pueden ver el video La edición junto con el video Se los recomiendo a ambas mirar Primero uno, después la otra y después mirar el video completo En el otro canal que les voy a dejar la descripción Así que chicos, es un gran mensaje Espero que lo entiendan, tienen que entender la letra Junto con el video Así que chicos, espero que lo disfruten 30, 40 segundos, les robo el video Así que venga, por favor, a ello ¿Qué hay en este momento? ¿Cuándo no me ha pasado? ¿Qué hay en este momento? ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenían que ponerlo en el canal! ¡Ostras! Júrián, morío de la paz En paz descansa, Jazz Así diría que decir el nombre de Nymepotente Son cinco niveles diferentes, o sea que... ...un doble Aparte no me fije ni en su app de la nerviosera Ha actualizado el Blue Stacks y ahora se ve todo en pantalla en completa No es como antes que tenía que hacer yo recortes y toda la mierda entera Se ha apunto de conseguir este hombre calabaza en oro por cierto No sé que me va a tirar Mierda me traje el fire, que es esta basura El fire es para Oh shit Estoy mal muerto Estoy mal muerto Vale, toma Te meto ahí, toma stun ¿Cuánto le hizo daño? What? ¿Cuánto le hizo daño? ¿En serio que no me fie? Toma, comate stun 10.000, madre mía Como mete eh No te acerques, Erima, mona Eso me está ahogando conmigo No te vale Eso es injusticia Está ahorrando fe Apenas a que todo me va a meter un destrozo Padre que me voy a recordar de él Exactamente Oh shit ¿Cuánto fe tendrá? Te puede traer unos 3.000 No sé, unos 4.000 más o menos Yo tengo todo ready Vale Tengo todo ready Mientras tanto yo voy ahorrando la artillería ahí atrás Yo no sé qué hace este hombre Yo estoy ahorrando la artillería O sea, por un lado Yo estoy ahorrando el pescueso porque yo estoy ahorrando la artillería Madre dios Esto me mete terror Ahí viene Ahí está Ahí está Aprovechemos el fire ya que lo tenemos Para que sirva de algo Que sirva de algo el fire Ya que lo tenemos Aprovechamos Madre mía Ostras, tenía river No me jodas, macho Qué puta mierda Auto Esto es malo, eh Puto falla de mierda No me gusta para nada Venga, venga, ahí Blah, lánzate Hijo mío No tienes el Ostras, muy bien auto Ahí sí me ha gustado Venga, otro borde ¿Por qué no? Buenos días ¿Cómo estamos? El auto, ayúdame El morden aquí me está salvando La puta existencia Batalla épica Esta va a ser la batalla Que seguro estoy viendo en edición ¿Por qué? Porque está siendo épica Está siendo muy buena Nivel 40 Go bitches Saca todo Oh shit, el river Venga, lasers Lasers Quédate inquietos Mabones No avancen Ay, que caiga la piedra Estamos empiedrados Vamos, vamos, vamos Buah, chaval Te lo has tragado, pero No, me lo he tragado yo Pero, mierda De puto auto De mierda Usted no saca Saca, saca, saca Saca, saca Saca, saco, niña Dos auto En ahí, en plan La roca Vale, caiga la roca Vale, vale Oye, que le ganamos un nivel 45 Me cago de risa Me cago de risa, eh Es que me cago de risa No No me jodas, chaval Por Ha perdido por tonto Ha perdido por tonto No me jodas Ha perdido, pero Me cago en la leche Maldito bot No sé si era bot Pero igual El puto bot Casi me da una paliza, eh Maldito bot De mierda Espérate que esto Hay que hacerle aquí un cambio Ahí, ajá Y Yo que sé Bueno, espero que no usen los monos Así que voy a aprovechar Esa unidad para meter No sé ¿Qué meter? ¿Qué voy a meter? No sé ¿Qué voy a meter? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Ya, espero Porque esto no lo preparas Antes del puto video No lo sé, no lo sé No, no pegan No pegan preguntas O sea, no pegan respuestas Porque Que no se las voy a dar Porque no sé realmente A ver ¿Qué tengo por aquí? Uy, el ermitaño Estaría fino, eh Uh Un big jump Un tren locura Un tren locura Estaría bastante Si no hubo esto Para evitar los rush Esto es interesante Esto sí está bastante bien Para evitar el rush Un escopeto Vamos con eso Para evitar el rush Si me tiran los monos Estoy Dead Muerto Bueno, lo último que recuerdo Es la actualización Que todo el mundo usa Los monos No sé No sé cómo estar el meta Pero mi meta Sigue siendo late Bueno, esto no se cuenta Como deck Esto es un support Nada más Este es mi late Con esto tengo que ganar Bueno, con esto Mi early Mid Late En otras palabras Lo último son supports Se usan ya cuando Tengo un app exagerado Más bien Perdí el 10% De bono De Vale Este jugador va A early Mid game Como mucho Mission Star Sí, sí, sí Mission Star Mission Star No 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 quieres O sea No me fijé Ni en el nivel Del oponente Y A ver Mission Star No Hombre Vale Esto debería Desactivarse Mientras llega Vamos a probar Esta moto Nunca la he probado O sea Vamos ahí Amplam Rusheros Madre mía Estoy malo Estudea Qué suerte Cabrón Bum Los dientes Vale Ahí Saca el láser Saca el laser Tú quédate quieto Ahí Ataque normal Ahora especial Aprovechamos Todo Esto más Esto Yo creo que Este es un Mod No O sea Como que El oponente Salió corriendo Se le fue La conexión 8000 No está mal El daño No da mal El daño Vamos a ver Buah Estoy matando Medio tiempo Voy a probarlo Vamos a probar Los twins ¿Sabes qué Es el asunto? Porque Va a estar Casi que imposible Conseguir los twins En oro Aunque me gustaría Conseguir Vamos a ver Vamos a ver Qué tanta movilidad Tiene Vamos a ver No es tan lenta La verdad Bueno En fin Gente Bueno Espero que les esté Costando Este video Después de mucho tiempo O sea He perdido la práctica Tengo demasiado Trabajo Sí señor Se fue Tengo demasiado Trabajo Es exagerado El trabajo Que tengo encima Ah no El anterior oponente No se salió Perdió por Por subestimar Bueno Por subestimar Ya cito Como vieron Va de Phil Se convierte O sea Chaval Es que no Es que no Es que no Es que no Es que esto No, no, no Esto no Tiene que ser así Me va a destrozar Me va a destrozar Me va a destrozar Me va a destrozar No sé ni por qué Traigo la puta moto Oh shit Y encima la Wow Lag Lag intenso Lag intenso Ya me ganó Bueno, bueno, bueno Pero que lag intenso Wow, que lag Bueno, bueno, bueno Dios mío Comprate una conexión No me jodas Porque yo no estoy Descargando nada Mi conexión está estable Está Encima Mi PC está conectado Directa Y cuando yo estoy jugando Nadie se conecta A mi conexión O sea, como que What the fucking fuck man O sea Joder, en serio Are you fucking kidding me Bueno Encima Esta unidad calabaza Que está jodidamente rota Tiene una Cantidad de stun Increíble Y no stun A la puta leona O sea, como que Qué suerte Digo de puta O sea, tienes un 50% mayor Y ahora posibilidades Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No lo stunida Qué suerte Has tenido O sea, la suerte Que tiene Es increíble Y ahora lo mata Venga, venga Mátalo Vale, vale Bien Aguantamos el Golpe, el golpe Ahí avanza Escopetazo Oh, qué lástima Oh, qué lástima Qué lástima Ha sido una verdadera lástima No, mierda Mira la mocha Es nomás que tapa Que pongan un escullo Un pequeño escullo Al frente Oh, shit Eso es malo, ¿no? A ver, a ver Aguanta, aguanta Tira la calabaza Fuera Bien Muerta Dios, cómo mete eso, ¿no? Cómo mete esa mierda ¿No creen? ¿No? No, no, no No les parece Pero también sí me parece Porque Dios, cómo aguanta Vamos, calabaza loca Ahí, ahí hay una reme Demasión rica Madre mía Oh, qué fue eso Lo que pasa es que sea Un láser loco Por ahí No sé exactamente Qué sonó Qué sonó Qué mierda sonó O sea Qué fue ese láser Que te mueras Pesado A ver Bien, bien, bien Ahí esa escopeta Ahí esa escopeta Ha servido ahí Pero qué alcance tiene ¡Claro! Me cago en todo ¡Qué mierda suena! ¿Viene algo pesado? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué nadie le da A ese puto objetivo A ese bicho que es aéreo O sea, alguien le puede disparar, ¿no? Digo yo, no sé Poder decir algo ¡Joder! Es que va a tallar más intensa Y me saca niveles Muy cabrón, ¿eh? Vale, muerta Me cago en todo cagable ¡Dios! Me saca mucho nivel Los Twins Los Twins no me gustan Los Twins no me gustan No, no, no Están chulos La verdad que sí Están chulos Están chulos Pero ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ha durado mucho Dicen el El hacinero Ha recibido Los 300.000 de vida Que aguanta Y se ha ido al pozo El pobre Bueno, le hemos aguantado Bastante Para ser nivel 40 Sobre un 44 Aguantado bastante bien A ver Y se aguantó Bastante bien No hay nada que hacer ¡Poing! Vamos a meter Nuestro amigo Big John Quería probar Bueno No, si no explota Por Alguna razón desconocida Vale, ahora Agradezco a SNK Por que me volviera La cuenta Pero Por un lado No Básicamente Porque No ha optimizado Su aplicación O sea, su videojuego Hay un error de comunicación ¡Excelente! Hago un error de comunicación ¿What? ¿En serio? Entonces por eso Me saco tantas unidades Porque al desconectarte Spamean unidades Bueno, pero igual Los Twins Vamos afuera Los Twins A ver El Big Camper Me cago en el Big Camper Que puta mierda Unidad En el sentido De lo bueno que es Big Camper Come to me baby Mete Es que mete Unos leñazos Que te cagas Tiene un alcance Con uno Encima no lo he mejorado Así que imagínate Mejorarlo En el sentido De Perks Llamámosle Embrach Sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer Tenemos la moto La moto Esta moto Creo que hace Un daño Interesante Bueno, no sé No sé cómo llamarla Realmente Pero la intención Cuenta La idea es Lo que es No repetir las palabras Porque yo no sé Si te dio Si repetir una palabra Una y otra vez Una y otra vez Palabra, palabra, palabra Palabra Que te dio eso, ¿no? En fin En otras palabras Bueno, ya Madre mía Ya, que se está la pinza Madre mía A mí siempre se me va a dar la pinza En un video ¿Y por qué no te callas? Dios mío ¿Qué sigues comentando Con tanto aire? ¡Ué! Un nivel 38 Tengo la ventaja ahora Tenemos la ventaja Yo saco dos niveles Estoy con ventaja Más que perfecto Esta calavera Tengo que llegarla Por lo menos A A ¿Cómo se llama? Es un buen nombre Esta moto se vive contra el Bueno, si se acerca Contra el Drush Bueno, Drush Es que ya estoy hablando yo De Ancient Spire Mira, mira lo que mete Pum, 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 pum Es que tiene un daño exagerado ¿En serio? ¿Flotadores? ¿Es en serio? ¿Me estás contando que tiene flotadores? No me jodas, macho Esto es un chiste De mal humor Se ha muerto Mira, es que te va a plantar Un millón ahí En toda la cara Que te va a sacar loquísimo Sí, sí Le meto una cura Aunque no sirve para nada La cura Pero bueno Ahí Ahora mira la fiesta De billón que tengo Vamos a Mira, mira, mira Mira esa fiesta Tú sigue ahí Con esos dichos rascos Y ya ha muerto Puto billón Qué asco de billón Billón sucks Joder, me va a quedar sordo Vamos a bajar el problema Ahí está No me escuché bien mi voz Porque si no Ahora voy a subir No me cagar Joder, mira el billón Qué asco de un millón En serio Qué asco de un millón Grotarde, hijo mío Me lo ha sacado Pero madre mía Mira cómo ha explotado su vaso I don't have words For this violation O sea Qué guapa leona Con ese traje bikini Aunque sea muy serio Ahí en el set de casa Era un Dibujar un poquito Ahí en plan Como cara de malosa No cara así En plan Fuck me Te jodeme Esa cara de Mátame No en serio No es en serio En serio Esa cara de ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pusieron ese traje? Nivel 35 Oh, genial Me encanta Le saco más ventaja a la gente En realidad no Porque se hace una blasfemia Se hace una puta mierda De gameplay Cuando se saca tanta ventaja A una persona Yo sé que Sería bueno Un nivel 40 Contra nivel 40 O sea Aunque el matchmaking Dure más Yo estaría Muy Agradecido Porque Mira Son 5 niveles Vamos a ver Este super calabaza Le va a meter Por menos de 10.000 13.000 Escupa Esta moto No dura nada ¿No? Dicen que servía Servía de poco Dame Que le salto la calabaza Venga Vamos a ganar rápido Tiene un láser No tiene nada 55 55 mil daño No está mal El daño que le hizo A ver si se pone fea la cosa Porque A pesar de ser el nivel 35 Han visto lo que hizo Esa unidad tan Pudidamente Ope La puta mierda Esa de Estudeo Oh Genial En toda la cabeza Bueno La explosión De esa cabeza Que mete 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 Venga chicos Hasta luego Tenía Tiene el support Enfermera Aunque lo hizo un poquito tarde Mete Tocura Oye ¿Y mi Bill John? ¿Dónde putas cayó? Vale Ahí viene Venga vamos a disparar Vale Mira que alcance O sea Me está aguantando Bastante bien O es porque yo Lo estoy haciendo mal No lo estaba haciendo mal Estaba Estaba sacando unidades Así Poquita Poquita Te voy a cambiar esa moto Porque esa moto No me está Satisfayendo Satisfayendo Es nueva palabra Satisfacciendo No me acuerdo Ni como se decía Satisfacer Satisfacciendo Creo que si está bien Creo que si está Clase ¿Qué era eso de clase? ¿Qué mierda? Hay tantas cosas nuevas Que no sé ni Ni qué hacer Y aparte Mi gremio Está mal Desactivo Que bueno Con Ralph Ralph B2 Ralph No estaría mal La verdad No es una buena idea Esto OP contra OP 19 Minotacos de video Vamos a hacer Por lo menos 30 Sí Por lo menos 30 Para que sea Un domingo Bastante alegre Junto con los videos Que voy a subir Y esto ¿Qué hace? ¿Qué es esa mierda? Ah Nada Nada Interesante E importante Bueno Eh Decía que ¿Qué decías? Volvió Es que no sé Si estoy de memoria De corto plazo Vamos de bueno Ah ya me acordé Perfecto Bien Gracias cerebro Me lo has lanzado Me dice Me toma jazz Para que no se te olvide No seas tonto Apúntalo o algo No, no No quiero apuntar las cosas Decía que Eh En mi página En Facebook Bueno para también Rugal con Que rush ¿no? Es un rush Violento Toda regla Bueno Bueno Decía que Eh Iba a subir un video De De Battlefield 1 El día siguiente Que publiqué Mi video En Facebook Pero No pude Por razones técnicas De trabajo Exceso de trabajo Demasiado trabajo O sea La cantidad de trabajo Que tenía Era Horrible E importante Toma Ahí 13 mil Te lo has comido Estoneado Con los dientes Venga Tírate Toma Estoneado Los dos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo cuentas? ¿En serio? Vale Hombre Uh Costó Uh Enfermera 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 Uh En realidad Necesita Pero bueno Tú tío ¿En serio? ¿Me sacas De esta mierda? ¿De dónde me sacaste? Acabas de sacar ¿Me lo estás contando? Me cago en Ralph Tu padre Ralph En serio Tírate Ralph Me cago en Todo tu ser Me cago en En esa mierda Uh ¿Cómo se puede Súper de aquí? ¿Lo mejoras? Menú stun Menú stun Chaval Te acabas de comer Y menú A mierda Me estoy comiendo ¿Yo? Uy macho Dios Qué difícil Es ganar el rush ¿Eh? Un billón No me jodas Macho Es en serio Es en serio Un puto de rush Es en serio Un puto de rush Es en serio No me jodas Macho ¿Pero cómo saca Tanta mierda? ¿Cómo saca tanto? No me jodas Oh shit Venga Stunea 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 No en serio No le stunea ¿Pero cómo me saca Tanta mierda Tan rápido? O sea Como que Holy shit ¿Cómo carajo? Bueno Me ha sacado el submarino Me ha sacado Como 10 mil leonas Yo me quedaba ahí loquísimo No me alcanzaba la P Uy macho Con las unidades esas de mierda Que tienen que nerfear No sé qué esperas NK Nerfear Cosas inútiles O sea Nerfear a la bruga ¿Qué fue ese nerd de mierda? Si la bruga estaba bien Se mataba a todo el mundo Bueno Me leo la paso otra vez Y creo que esta vez no se va a confiar Y me va a destruir Pero bueno Recordando el bug de la bruga Bueno Ya vemos el bug El especial La verdad que estaba cojonudo Es especial De lo mejor Y toma Nerf Llega Ralf Toma No hay nerf Leona Le meten un nerf De mierda No le meten un nerf adecuado Me voy a sacar esto Por si me saca Ralf Y así Sucesivamente Morden Nerf Me parece correcto Ese es el nerf Estuvo bien De que no te revienten la base Porque nada Que en serio Chicos ¿Tú tienes con la misma Pita estrategia? O sea Como que no Como que no Como que no No me jodas Me quiere hacer perder AP Pero no Vamos a sacar eso Para ayudar Venga Seguimos ahorrando AP Dios mío No entiendo la estrategia De este hombre ¿Por qué nos tunea? Con un 50% de probabilidad Si nos tunea O sea Es que esto es Esto es la gloria Puta Vamos a meter cura rica ahí Ahí, 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 ahí Entonces acumulamos AP ¿Verdad? Todo siempre Me acumulamos AP Vale Acumulamos AP Sacamos esto Nada más Se está acumulando AP Se está acumulando AP Si se está acumulando AP Niño Estuneado Vale Dio mío Entre más AP Yo acumule A mí me sirve, ¿no? No sé si lo sepas Vale, saca eso Yo ponio cero, ¿eh? Voy a jugar más ponio cero Sacar eso ¿Me meto una cura? ¿Y qué? Oh, siempre me lo destruyó ¡Qué putada! Hijo de fruta Siempre me lo ha destruido Toma Que lo has comido Con los dientes, mamón Ahora cómo se te cae el cuerpo Y te voy a sacar Otro billón encima Te voy a sacar Otro billón encima Así que toma Ahí Billones, billones, billones Billones, billones Billones, billones Billones for the win Oh, con los putos rivers Qué pesadilla Estás pesado, ¿eh? Con los rivers Pesado, pesado, ¿eh? Con los rivers El mamón este Escudos, escudos Taca eso Creo que lo he puesto más atrás Pues está Pero pesado El billones No estunea O sea, como que Estás teniendo una suerte Que te cagas, ¿eh, chaval? Qué suerte Dijo de fruta What? Qué bucaso fuese Madul mía ¡Puedo! Qué mega combo, ¿eh? ¿Otro? What the fuck ¿Qué es esta mierda, güey? ¿Qué es esta mierda? Mira, unidad de alcance Unidad de alcance Unidad de alcance Unidad de alcance Atrás Billones, billones Quédate atrás Eso es Unidades pequeñas Para que hagan un pequeño Scoop Morden ahí Pero qué mierda Qué asco del rivers El billones está estuendo todo Puto rivers de mierda Bien, chas El billones está atrás No habrá problema El billón es la clave Esta El billón va a ser la clave Esta Esta victoria Vale, sacó eso Otro morden Toma ahí Piedra rica Al suelo Tu El billón está ¡Bueno! Esos láseres Ese car Esos Defensa Pero bueno, chicos Con esta Super Batalla La verdad que sí Me gustó Me hizo retroceder Pero La enfermera fue La puta clave También Eso de curar Tus Tus unidades Y que le cures 190.000 200.000 Puntos de vida Es una Barbaridad Con las bonificaciones Nivel 48 Me va a destrozar la vida Así que ¡Dígame a Dios! Bueno Vamos a hacer esto Pero que diga Jazz Inténtalo Bueno Vamos a intentarlo Vamos a sacar esto Porque tiene Me va a sacar un rush Ya tiene que haber acumulado Dos veces su AP Yo voy por la primera Ahí está Muerto Muerto en acción Muerto en acción Ahí ¡Poing! Me tocó la base Me apío un huevo Vamos a sacar a Ral No sé Para Hombre Ahí Muere Me ha bajado Mucha vida Viene Scotia No tengo nada que hacer Viene otro de esos No hay mucho que hacer Así que Toma ahí Que te lo trajes ¡Oh! Qué difícil Está jugando conmigo Está acumulando Tiene que tener Un AP acumulado Pero ese De que te cagas Vale Me pone en serio La cosa Me puso en serio El oponente ¿Cómo voy con la Scotia? Ahí Especial 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 Vamos ¡CoVivi! Levántate Especial ¡Poing! Estoneado Pero no tengo nada que hacer O sea La diferencia de niveles Es demasiado Me quito el big jump La diferencia de niveles Es Tengo 8 niveles O sea Como que No No me ganaba Era muy malo Y con esta derrota Chicos Nos vemos En un próximo video Espero que les haya gustado See you later ¿Por qué se salió Del bar Está posida Está posida El juego Me lo he dicho ¿Por qué? Fui No 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 No